DJ classic, fugitivo, peligro lirical Toma mi número, dame un call, yo sé que tú no eres menor Dame un call, llámame, llámame cuando yo te voy Bueno mi gente que estamos con un nuevo video para mi canal bien chévere, 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 chévere Y bacano, la canción completa de mi hermanito, el fugitivo, el link en la descripción de la canción completa Está súper pegado, una canción bien chévere y bien bacana Recuerda que si quieres promocionar con nosotros solamente tienes que escribirme al número que te está apareciendo ahí Así que sin más preámbulo, empecemos con el video de hoy Bueno mi gente, aquí estamos con un nuevo video para mi canal bien chévere y bacano Voy a dar mi punto de vista del caso de Flow Mafia Un súper artista, está súper pegado, súper súper La canción que ustedes están escuchando es de mi hermanito Flow Mafia Les voy a dejar el link completo Si no han escuchado la canción completa de Flow Mafia, el favorito de Rocapo Les dejaré el link en la descripción Para que la escuchen La canción está súper pegada Voy a dar mi parecer del caso que está pasando sobre él y Alcángel, la maravilla señores Lo cual Alcángel desde que escuchó esta canción lo apoyó de una vez Real, le dio apoyo real en absoluto Sin conocerlo le tiró en Instagram Lo siguió de una vez en su cuenta de Instagram personal Que Alcángel de verdad es una buena persona Porque está ayudando los nuevos talentos Lo que no hacen la gente de aquí de República Dominicana Que son muy altaneras Y no apoyan los talentos nuevos No lo apoyan porque tienen miedo de que se peguen y le coman los caramelos Pero Alcángel vio visión en el chamaquito Tiene los tralos, tira demasiado psicópata y con demasiada calle Es un tigre demasiado duro con pila de talento señores Lo cual lo admiro, me gusta mucho su canción señores Lo cual Alcángel le consiguió un featuring Lo cual metió a Bad Bunny en el remix del favorito de los capos En mi parecer Alcángel lo filmó a Flow Mafia Porque para mí que Alcángel filmó a Flow Mafia señores Porque le está dando mucho apoyo y vio visión Igual como vio visión en Tali Filmó a Tali Vio visión también en Giggolo Y la es artista que sobrepasan los 100 millones de views en YouTube Con más de 4 millones mensuales en Spotify Que en verdad Alcángel tiene visión en los nuevos talentos Yo te voy a dejar la mitad un preview Del remix del favorito de los capos El verso de Bad Bunny Míralo ahí Bueno mi gente sé que lo escucharon y se quedaron locos De verdad con donde escuchan ese preview está demasiado duro señores Esto es música con calidad Y ya esos 3 artista basta Como Alcángel confió en Bad Bunny Cuando estaba empezando en los primeros Yo veo visión en Flow Mafia real Para mí Flow Mafia va a ser el Bad Bunny dominicano Porque cuando nadie quería en Bad Bunny Vino Alcángel lo ayudó Hizo un featuring Se pegó Tu novio y así Y sobrevivió Bad Bunny Y hizo su nombre Gracias a Alcángel la maravilla Y estas 3 estrellas Alcángel Bad Bunny Y Flow Mafia Ya no hay que meter Eso está bien ahí señores Van a repetir la forma Y van a repetir la fórmula Como dijo Alofoque Y lo cual le van a cambiar la vida A este nuevo talento A Flow Mafia De verdad Le van a cambiar la vida señores Bueno y la gente que están viendo este video Sé que se estarán preguntando Pero Gedardo Manuel ¿Y cuándo saldrá esta colaboración? Mi gente no se desepeden Que este trabajo Esta colaboración Viene con todo Y video Viene con su audiovisual completo Este Ruimis Demasiado duro Bueno mi gente Y hasta aquí fue El video de hoy Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Hasta aquí fue el video Llamame cuando yo te voy No sé por qué O sea no te veo diferente Y borracho yo te veo transparente No sé con cuáles lentes Siento que soy demente 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 Tú eres mi modelo Modelos, modelos, modelos Quete, quete